La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el último recurso de controversia que interpuso Roberto Núñez Bisuet para recuperar la diputación local plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local. La sentencia resolutiva de los magistrados favoreció José Luis Espinoza Silva, quien ocupará definitivamente la cuarta curul plurinominal del PRI en la actual legislatura. Más de 200 artesanos, la mayoría de ellos hidalguenses, exponen sus productos en los 114 espacios del pabellón artesanal de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2018. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Social Daniel Rolando Jiménez. El senador por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes del Colegio Médico Hidalguense, en la que se acordó trabajar de manera conjunta en beneficio de las y los hidalguenses. Durante la reunión, el legislador expuso a los médicos asistentes la modificación excluyente de la responsabilidad que se realizó al Código Penal de Hidalgo, donde principalmente se sanciona a los médicos que ostentan una especialidad y carezcan de esta.